¿Cómo se llama? Fa-ke-li-fe Barra-i-pe-ban 90 días Fa-ke-li-fe Che-a-ti-n Vamos a poner ahí No apelable Ya está De nada Gagström Camping A ver, vamos viendo Barra-v Barra-tp Gagström Ah, mira Perfecto Barra-kick Gagström Camping En arena Pe-pe-pe Listo Bye-tox Vamos a ver Si es que Esta persona Es otro hacker Con capa Aunque parece Que no lo es Parece que en realidad No lo es Esta Esta Jaja Me está Esta persona Me la están Me la están Hakuciando Por Por ¿Cómo se llama esto? Me la están Hakuciando Por hacks Ahora No sé Si esta persona Será realmente Hacker Bueno Bueno Que Valeo Valeo Pero Bueno Bueno Vamos a seguir viendo Parece que había otra persona Más por aquí Que se llamaba Mateo Lol Otra persona Más con capa Que La está Cheeando La está Cheeando No Pero Es raro Que no se peguen Entre ambos Es raro Ojo Barra Kick Darks Teamin En FFA El otro vendría siendo Mateo Lol Mateo Lol No descubrí Un hacker Pero lo que sí Fue que descubrí Un Un team Cosa que En los FFA No está permitido Porque Por algo son FFA FFA Que están Solos Otra persona Más con capa Chidiéndola Noventa Días Cheatin Fly Noapelable Dos personas Con capa Chidiéndola Yo KB Barra TP Jano Probazo A ver Según Que me dicen Ah Barra Kick Jano Probazo Vamos a poner Ahí Banet Ahí Entonces Ahora Que voy a hacer Yo Voy a pescar Ya que Se ha notado Que tiene Antikabe Jano Probazo Y no hay Lag Vamos a poner Ahí Cheatin Voy a especificar Que es lo que tenía Antikabe Vamos a poner Ahí Noapelable Entonces Si la persona Viene a apelar Noapoder Simple A ver Me están A ver Dice Que hay un tag Gateto Barra TP Gateto 56 En efecto Barra IP Mute Un día Un día Krimar Márquez Spam Sin Rango GD Directo Cuando vas a eso Barra Kick Gatota Gateto Gateto Me viene a decir Barra Kick Gateto Mute 6 Camping En arena En arena Bbp Yacel Delta A ver Parece que este es Cheater Barra Kick Delta Y esta persona Y esta persona Esta persona Barra IP Bar 90 días Delta Cheatin Fly Vamos a poner ahí No Apelable Venga Vuela 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 Ya A ver ¿Vas a volar? Ya 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 Otra Vez Esta misma Persona Me la Barra Barra TP Sellito A ambas Personas Me la Acusan Por Fly Es algo Más o Menos Curioso Porque Ya Bueno Bueno Y el otro Es Phonix Barra TP Phonix ¿Se murió? Ya En efecto Se ha muerto Barra Fine Barra CT SWB 16 A ver Que lo que Ah Servidor Lleno Vamos a ver Si es que Esta persona Es hacker O no Es que Eh No se hizo daño Desde ahí Si Hay uno Do Arra IP Van 90 Día Ferito Cheating Cheating No apelable 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 destroyer 115 xe ating no apelable y bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado si es así por favor dejadme un like y yo creo que voy a poner una meta de likes que vendrán haciendo 15 si es que quieren otro otro vídeo más así que en plan sería una serie sería staff series comentado y bueno eso yo me despido adiós